Bienvenidos a una nueva emisión de Sonson TV Noticias. Con el resumen de los principales hechos ocurridos durante esta semana en Sonson y en la región. Saludamos a quienes nos siguen en el mundo a través de nuestro portal web www.servicops.com. Estos son los titulares. Incendio consumió gran parte de una vivienda en el barrio Guanteros del municipio de Sonson. Sonson fue sede de la primera caravana a defensores del agua. En ejecución, proyecto de prevención de desastres por ola invernal. Sonson se promociona como destino turístico a nivel nacional. Joven sonsoneña fue víctima de atraco en zona céntrica del municipio. Gobernación de Antioquia implementa sistema en contra de la minería ilegal. Administración municipal desmiente venta del páramo para explotación minera. Durante los días 16 y 17 de abril se realizaron los juegos escolares en Sonson. La Universidad de Antioquia fomenta la práctica del tecondo entre la comunidad sonsoneña. Entre el 22 y el 27 de abril, Semana Cultural Municipal y de la Red de Bibliotecas. La Universidad de Antioquia